Un poco gente que estaba junto a nosotros canta Libertad de Prensa. Nada, recibimos, se cortó el cable, literalmente se cortó el cable que une la cámara con la mochila de transmisión como consecuencia de que uno de los proyectiles terminó impactándonos en las piernas. Y les quiero mostrar esto. Vení, vení. Este es el sector donde se ha concentrado la gente que estaba recién a dos calles arriba. Lo que han decidido hacer es replegarse, encender las fogatas para decir lo que están diciendo, pidiendo la renuncia. Y 100 metros más arriba, como pueden observar, se encuentra el ejército con los escudos después de haber cometido su objetivo, por lo menos en ese sector, ¿no?